Estamos comiendo una pizza. Un saludo para toda la gente de Guayaquil que está viéndonos. Estamos comiendo ahorita. Comiendo pizza. Sandra, un saludo para todos que están viendo allá. Estamos comiendo pizza. Mándalo. Máles votos que te maten con la buena mano. Da. Máles votos que te maten con la buena mano. Máles votos que te maten con la buena mano.